Hoy lunes 14 de marzo estamos grabando el ingreso de este Nissan Zuru que va a quedar con el número de inventario 16VH367 viene todo golpeado, muy destruido vamos a checar la parte de adentro este trae una batería, GONAR, trae su distribuidor roto este trae su alternador, su depósito del agua este viene con la parte de enfrente rota, sin parrillas los golpes, todo se ve ahí trae sus inyectores, alternador, no trae compresor viene muy golpeado, pero muy golpeado trae un rin color rojo, ahí trae otro rin, otro color viene hecho pedazos no trae llanta de refacción, no trae nada viene hecho para chatarra si esta parte posterior, si se dan cuenta, está todo hecho pedazos ahí trae el rin de esta parte por dentro no trae estéreo, no trae nada viene muy, esta talachia, bocinas adentro como se podrán dar cuenta, no puedo entrar en la parte de adentro trae otro rin, no trae mucho que fijarse, está muy despedazado no trae calaveras traseras, ni las delanteras solo el volante, esos sillones todo esto que viene aquí, no trae estéreo la palanca viene floja la palanca viene floja su retrovisor retrovisor de aquí lado no lo tiene trae un faro delantero y no